En esta entrevista, en la primera edición de Avia Yala Noticias, desde el vecino país del Perú se encuentra nuestra colega periodista indígena Alejandrina Calancha. Continúan los conflictos en Perú, es una semana crítica la que se inicia en este lunes 16 de enero. ¿Cómo estás Alejandrina? Qué gusto poder establecer este contacto, pero tocando temas que realmente preocupan no solamente allá a tu país, sino también a todo lo que es esta región sudamericana. Muy buenos días a Avia Yala Televisión y a todos nuestros hermanos y hermanas de esta madre tierra. Tengo el corazón dolido en estos instantes después del resumen que ustedes realizan y cuando uno vuelve a mirarlas de esta manera y uno como comunicadora está también junto y acompañando a los hermanos y hermanas en las plazas y en las calles, consterna, comprime el alma porque se da estos hechos y más doloroso está ahora en estos instantes porque desde ayer, desde anoche, se han estado trasladando, movilizándose en camiones, en camionetas, en diferentes autos, hermanas y hermanos decididos a llegar a la capital de la república. Antes de ayer se ha enterrado en Anta provincia el presidente de la Federación Provincial de Campesinos de la provincia de Anta. Él ha sido claramente, las imágenes también lo muestran, un proyectil le ha entrado por el tórax y se le ha alojado en el abdomen y él ya no ha podido superar. Entonces hay dolor entre la gente en las informaciones que hemos podido levantar. Miren, lo que como comunicadora hice era mostrar a las personas, a las movilizaciones que estaban en las plazas y en las calles, más que todo en la plaza de armas del Cusco, en mi caso, porque yo vivo en Cusco. Entonces siempre se da la información, como ustedes decían, en tres formas, que vuelva el presidente Pedro Castillo, que renuncie la señora Dina Boluarte, que haya constitución y elecciones. Eso quizás al inicio era el pedido, al inicio de los acontecimientos políticos que se han dado. Y inclusive dicen que todo es manipulado, que la gente está manipulada, está preparada. No es tan así. Por eso les decía, por el estilo que he planteado, dije, voy a solo mostrar el manifiesto en conjunto, en colectivo de la gente. Pero había gente que se levantaba y se acercaba, y conscientes de que soy comunicadora quechua, en quechua me hablaba. Y me decían, solo queremos que tome conciencia la señora Dina Boluarte. Está matando a nuestros hijos. Nos puede matar también aquí en el Cusco. Por eso estamos movilizándonos. Estamos viniendo con nuestros fiambres cargados a la espalda desde nuestras comunidades. Nadie nos paga. Nosotros hemos puesto nuestras cuotas para poder financiar el combustible y estamos movilizándonos pacíficamente. Ese es el manifiesto constante. Finalmente dicen, queremos que se vaya la señora. Para que haya elecciones, vamos a elegir y ya sabremos cómo nos caminamos, si es que después va a plantearse el tema de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución. Fíjense, en el Perú hay 55 pueblos indígenas. Hay 48 lenguas originarias. 55 pueblos indígenas con lenguas originarias como el Quechua, el Aymara, el Ayaninka, el Machigenka, el Huampi, el Shipibo, Conibo, muchas lenguas originarias son culturas que pensamos con una diferente concepción del origen y la existencia misma del ser. Y entonces todos, en su mayoría de los pueblos indígenas, coincidimos de que la vida es primordial, de que la madre tierra es nuestra madre, está viva, y entonces le debemos respeto. Eso es lo que no se entiende cuando se hablan y se levantan también pidiendo los derechos territoriales, exigiendo calidad de vida y atención en los centros de salud, en las escuelas. Fíjense en la última movilización que, por ejemplo, acompañé grabándolos a los de la provincia de Urubamba, del Valle Sagrado de los Incas, donde está Machu Picchu, en esa provincia. Un joven le decía, ¿y por qué te movilizas tú, joven? Y entonces lo que él dice es, fíjate, yo estudio y en mi clase hay 53 alumnos. No tenemos infraestructura educativa. 53 alumnos en la secundaria con un solo profesor. Unos aprendemos y otros no. Claro, los que medianamente tienen su dinero, que son pocos, y quienes a su vez también en las movilizaciones han expresado en el Cusco, discriminación, disminución al poblador, al campesino, al que trabaja la papa, el maíz, el trigo, las habas, votándolos del Cusco, diciéndoles que se retiren, que se vuelvan a sus chacras, estos ociosos, estos vagos. Fíjate que son esos chicos que han venido a reclamar esos derechos de educación. ¿Cuánto el Estado da presupuesto para los proyectos agrícolas? En el campo, así como en todas partes del mundo, así como también en Bolivia, hay un año agrícola y un año religioso que van conexados. Y dentro de los pueblos indígenas eso se mantiene firme. Por eso durante el año se trabaja la tierra, durante el año conexado a su espiritualidad. No es que como en la ciudad nosotros trabajamos dos, tres días, una semana, dos semanas, y ya tenemos la plata y ya vamos diciendo que es seguro ese proceso de acumulamiento o garantizar la economía en nuestras familias y en nuestras ciudades. Alejandrina, Alejandrina, claro, sin duda la coyuntura y la problemática de esa región se puede enumerar en deficiencia en educación, en infraestructura, además de otros temas que son la integración de los pueblos que son parte, los pueblos indígenas de la República del Perú. Ahora, este decreto supremo, ¿qué lectura se tiene en cuanto a los ciudadanos cuando la noche del sábado se declaraba en emergencia las regiones de Puno, Cusco y Lima, además de otras provincias como Andahuaylas, que está siendo parte de este decreto supremo donde prácticamente se está suspendiendo todos los derechos constitucionales de los ciudadanos peruanos? Habrás visto que pese a ello se está movilizando la gente, pese a ello está decidido a ir a la capital de la República. De hecho, en las familias como en el Cusco también hay preocupación por los hijos, hay preocupación por lo que pueda pasar con los jóvenes. Fíjate, durante años, o por lo menos estos últimos años, desde el gobierno han estado trabajando en los jóvenes, preparando desde la escuela, desde los colegios, para que los jóvenes sean protagonistas de su vida, de sus derechos, de sus accionarios. Y ahora, cuando son universitarios, lógicamente, si tú has preparado a la gente para que se haga respetar en sus derechos humanos, tiene que manifestar su indignación. Y esa indignación esta vez está siendo reprimida, como la que estamos viendo en estos instantes en las imágenes. En Ayacucho son jóvenes los que, universitarios, con buenas notas académicas en sus universidades, en sus institutos. En Puno, igual, son médicos los que han perdido la vida atendiendo, cumpliendo su misión como jóvenes. Entonces, no se está mirando ello. Sin embargo, cautelosos, probablemente, y todos nosotros cautelosos estaremos, estamos declarados en emergencia. De hecho, en estos momentos, inclusive, pueden ingresar a las casas, en los medios de comunicación. Habemos comunicadores que se están calificando como asustadores, como violentistas. Y entonces, quizás, también nosotros estamos ya en la observación, en la mira. Sin embargo, es un trabajo constante que se realiza desde nuestro trabajo como comunicadores indígenas. Aquí, realmente, si bien es cierto, hay un confronte entre la derecha y la izquierda. Quien asume al poder es una lucha de poder en el país en estos instantes. Entonces, lucha de poder, porque, otra vez, recordar, cuando el señor Pedro Kuczynski estaba como presidente, entre ellos, de la ultraderecha, entre ellos se han sacado los ojos y han hecho que renuncie Pedro Kuczynski. ¿Dónde estaba el proyecto país? El proyecto Perú. Ellos deben de entender y responder a ello, porque ellos han llevado a una crisis política cuando el señor Kuczynski era de la ultraderecha y ellos mismos se han sacado los ojos. Entonces, lo que se necesita es un proyecto país. Y de acuerdo a ello, integrar, visibilizar a estos pueblos que se están movilizando. En esencia, no es si tú vas y les preguntas, ¿tú eres de la izquierda? ¿tú eres de la derecha? Ellos no van a entender y estamos jalando ese mismo indicador desde años, estamos hablando desde los 80, desde los 70. En los 70, cuando se movilizaban los dirigentes por la liberación y le decían, tú eres izquierda, tú eres izquierda, y decían en quechua, yo no entiendo qué es derecha-izquierda, me levanto por la tierra y por el pueblo. Entonces, mira cuántos años, 2023. Seguimos con el mismo mensaje. Alejandrina, preocupa esto porque más del 71%, no lo decimos nosotros, sino la última encuesta del IEP, ha rechazado a Dina Boluarte y sobre todo estas medidas que está asumiendo el Congreso, que ha sido, como tú lo decías, y que es dominado por la ideología política de ultraderecha fujimorista, y que tú como periodista has ido recabando información en diferentes sectores, sobre todo ese sector trabajador, el sector rural, que es el motor económico también del Perú, y que se ve perjudicado y que rechaza pues esta presidenta designada que tendría tu país. Sí, eso es, como te decía, las últimas versiones que Rimeinichis, nuestras voces como plataforma de comunicación alternativa en quechua, es bilingüe, se habla en quechua y no solo en varias lenguas, también el programa que yo dirijo, hemos levantado esa información. Y en esencia, las mujeres, los jóvenes, exigen, le piden a la señora Boluarte que renuncie o que adelante en las elecciones. Ya no más muerte, es lo que más están exigiendo. No más muertes. Respeto a la vida. La vida para los pobladores de a pie es importante. La vida de los padres, de los hijos, es fundamental. De hecho, como ustedes hacían el preámbulo, quizás en la capital de la república, quizás para el premier, la existencia misma o la vida, la preservación de la vida en Lima, solo en la capital, sea importante. Pero en las provincias estamos inclusive conexados a nuestra espiritualidad para preservar la vida. Esperemos que estos procesos políticos que en el Perú se están dando podamos superar y sigamos avanzando. Son 500 años del proceso histórico de lo mismo que se escucha en nuestra línea histórica y en nuestro tiempo histórico que se vive en el Ayayala, o vale, en el Perú y los pueblos originarios. Pero ¿cómo podemos encarar ese proceso de diálogo si no hay predisposición de las autoridades del gobierno del Perú? ¿Es preocupante que hasta ahora no se tenga una estrategia clara de cuál va a ser ese punto de encuentro para poder evitar más muertes? Entonces, esta segunda marcha que se va a dar, ya lo decían los dirigentes de Puno y Ronderos de la Libertad y Cajamarca, quienes están yendo hasta Lima para poder hacer escuchar su voz, pero del otro lado no hay esa predisposición de sentarse a dialogar con todos los sectores para poder ponerle fin, más allá de las represiones policiales que se han dado. Mira, hay hasta ex congresistas, ahora analistas sobre relaciones sociales, políticas, gobierno y pueblo. Todos los días vemos en los medios de televisión nacional. Sin embargo, hasta ahora parece que no quieren entender cuál es en esencia la movilización de las comunidades campesinas, de las organizaciones campesinas, de los campesinos ciudadanos de a pie. O sea, no se está tomando en cuenta ello. Y la lectura de los medios de comunicación a nivel nacional y la lectura de la misma presidenta en su mensaje, ¿cuál es? Un minúsculo número de personas agitados y agitadores. Ese es el mensaje. Y entonces cuando la gente solo tiene acceso, ojo, a la televisión nacional porque las televisiones regionales no llegan en esencia a las comunidades. Los servicios de Wi-Fi o de Internet no llegan. Nuestras informaciones a las comunidades entonces tienen acceso a la televisión nacional. Y ellos se han movilizado, han ido a las ciudades para que los escuchen los gobernantes y la respuesta es no, son un minúsculo grupo de gente que se movilizan agitados y agitadores y que el Lima, que el Cusco y que va, digo, que Lima y el Perú y que el sistema de gobierno va a estar firme. Ese es el mensaje que mandan. Entonces, la población pues no se siente representada. Entonces, digo, ¿cómo yo me voy a sentar a dialogar con alguien que no me quiere ni ver ni escuchar? Ese es el mensaje en realidad que se está trayendo a las provincias desde las propuestas o desde el mensaje mismo, valga la redundancia, que están dando en la capital de la República. Yo creo que esto nos va a enseñar también a los comunicadores, a todos los cientistas sociales, a los antropólogos, a los sociólogos a estudiar y empezar a visibilizar, a mostrar la realidad de cómo se está evolucionando la gente, las sociedades, las culturas en nuestros países. Se está queriendo gobernar con la mirada a espaldas de la realidad y valgan verdades, necesitamos que el gobierno, que los gobernantes, que los partidos políticos, que si va a haber elecciones, probablemente vuelvan, vuelvan a esas comunidades a quienes no las quieren ver, vuelvan a pedir su voto. Entonces, debe de haber reciprocidad porque ellos van a ser elegidos para representarlos, no para adiosarse en el Congreso de la República y ser omnipotentes desde el Poder Ejecutivo. Alejandrina, ya para concluir esta entrevista, por favor, ¿cuál es la situación sobre todo de los dirigentes aprendidos del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, más de 200 líderes, el pueblo representado, las organizaciones sociales que también tienen muchos jóvenes detenidos a causa de estas movilizaciones? Sí, en Cusco también han detenido, ayer han absuelto después de tres, cuatro días de detenidos a los jóvenes. Dicen los chicos que han sido torturados, jóvenes, mujeres y varones, seguro que van a sacar las informaciones, hay algunos colegas que han cubierto información, ayer yo no pude ir porque yo salgo a las 11 de la mañana en Radio Inti Raimi, entonces esa hora era que estaban absolviendo o soltándoles a estos chicos que los habían detenido, por ejemplo, en nuestro caso. Se está criminalizando a los dirigentes, es más, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con sede en Lima, ellos mismos han sacado un comunicado solicitando, solicitando a la Fiscalía de la Nación para que la Fiscalía de Crimen Organizado no intervenga en los procesos de levantamiento de actas. Debería ser el Fiscal de Prevención de Delito o el Fiscal de Derechos Humanos. ¿Cómo y qué va a justificar el Fiscal de Crimen Organizado? Entonces, decía la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se van a perder las pruebas como se va en el futuro. Ya todos estos detenidos están siendo investigados y ya se ha abierto una carpeta fiscal y lo más preocupante está en que los llevan a la Capital de la República o los que se han movilizado en la Capital de la República como las organizaciones campesinas que son de las provincias de las comunidades, sus carpetas fiscales de investigación por terrorismo han sido abiertos en la Capital de la República. Entonces, sus notificaciones judiciales van a salir y ellos no van a poder oportunamente responder a sus declaraciones fiscales y seguro de aquí de tres meses ellos van a ser hasta tres, cuatro meses van a ser declarados reos con Tomás y finalmente los van a detener. Entonces, estamos hablando que el próximo año los conflictos sociales de carácter legal recién se van a visibilizar y probablemente de cincuenta o de cien dirigentes detenidos igual van a ser encarcelados, los procesos judiciales van a seguir y lo penoso también está en el tema de los heridos. En Cusco, por ejemplo, hay jóvenes que están en los hospitales agonizando con proyectiles en el cuerpo, con todo tipo de dolores, están agonizando, no hay economía. Fíjate, si hubiera habido una organización que está financiando y todo, por lo menos había atención o acompañamiento a las familias de esas personas, no hay. Ellos están allí con todas las posibilidades que el sector salud, que los médicos, que las enfermeras podrían atender. Perdigones así en todo el cuerpo, en todo el tórax y no pueden salvar, están en auxilio, en emergencia, en los hospitales también. Entonces, eso no se está viendo. No hay esa voluntad, por ejemplo, de ordenar, así como se ha ordenado la adquisición de más municiones o algunos implementos para que contenga la violencia de los manifestantes desde las Fuerzas Armadas, no hay esa misma voluntad de decir, ya, y este presupuesto se va a dar para que los hospitales y los centros de salud donde están llegando los heridos puedan ser atendidos y haya el equipamiento y la medicina para salvar las vidas. No hay esa predisposición. Entonces, hay también esas diferencias, digamos, en la administración de recursos que se tiene en esta circunstancia de violencia que se está viviendo, más que todo violencia política en nuestro país. muy bien, Alejandrina, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos nosotros convocándote para que nos puedas dar una lectura de lo que sucede allá en el Perú. Gracias por estar con nosotros en esta primera edición donde había ya la noticias. Había ya la noticias. Sí, muchísimas gracias, Alejandrina Calancha, periodista indígena de la República del Perú. Como ustedes escuchaban, hay vulneración de los derechos humanos, de los derechos legales, además de ese pueblo que está pidiendo a sus autoridades y que estos hacen oídos sordos con esas coyunturas y esas problemáticas regionales que tiene el vecino país. Nosotros vamos a seguir hablando porque este problema que se ha dado a partir del 7 de diciembre cuando se destituía al presidente Pedro Castillo, pues ha generado también pérdidas económicas para el Estado Plurinacional de Bolivia, más de 600 camiones que se encuentran perjudicados en la frontera del Perú. El gobierno está intentando poder viabilizar para poder facilitar otras vías como el vecino país de Chile que pueda dar solución a que se evite más filas de estos vehículos que están varados y que sin duda ayudan al comercio exterior de todo lo que producimos para o hacia el Océano Pacífico.